Muy buenos días para todos los amantes en tema de injertos. Mi nombre es Abraham Janko, soy técnico de campo de la institución IFAG. En este momento vamos a hacer injertos de castaña o almendro. De nombre científico, Bertoletia excelsa. Entonces, por el momento tenemos las herramientas que tienen que ser indefensables para este tipo de actividad. Tenemos un manchete bastante pequeño. El alcohol para desinfectar, una tijera que es muy importante para hacer los cortes y una navaja, ¿no? Una navaja sencilla y una para afilar una lija de 220 para afilar la navaja que es muy importante. Y la cinta o el hule para liarlas en el lugar donde se va a injertar, ¿no? Y tenemos una, también tenemos, contamos con una toalita para limpiar el área. Y las varetas que hemos traído de una planta que estaba ya en producción. Entonces, hoy las vamos a usar. Vamos a sacar las varetas de esta llena para que podamos injertar el injerto en la castaña o almendro. Entonces, procedemos a hacer el injerto. Obviamente, antes de eso, siempre es importante hacer las infecciones de las herramientas, ¿no? Que es muy importante para que evitemos cualquier tipo de contaminaciones que podamos tener en las herramientas, ¿no? Bien, entonces, preparamos la planta para que podamos hacer el injerto. Entonces, hacemos los cortes de estas ramas que nos van a perjudicar. Entonces, sacamos, entonces, buscamos un lugar prácticamente ideal para que podamos hacer y tengamos un injerto prendido. Bien, entonces, antes de hacer los cortes, que es muy importante hacer una limpieza con la toallita, tenemos, vamos a hacer el corte, en corte en horizontal y luego en vertical. Luego, con la punta de la navaja, abrimos a abrir con bastante facilidad. Y luego, sacamos la yema de la vareta, ¿no? Entonces, va a ser el corte de unos 3 a 4 centímetros de largo. Luego, ya está cortadita y tenemos la yema, ¿no? Ya está preparada. Entonces, hacemos la introducción en el corte que hemos hecho. ¿Qué tipo de injerto estamos haciendo? Es un injerto de invertida, ¿no? Prácticamente está allá en el lugar. Bien, ahora usamos la cinta. Que ya la tenemos de aproximadamente de unos 80 centímetros. Entonces, hacemos el liado, ¿no? De la parte de abajo. Más o menos unos 4 centímetros abajo de corto. Hacemos el liado. Contaminaciones de algún patógenos, hongos o insectos mismos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo también, para que no se pueda... De repente hay lluvia o llovinas, que esas las contaminan prácticamente, ¿no? Entonces, sirve para hacer el empalme, ¿no? Entonces, eso va a ayudar que haya un prendimiento adecuado. Un prendimiento efectivo para que tengamos éxito en este tema de injerto. Esta parte tratar de cerrar unas dos o tres vueltas, ¿no? Tipo como... Estamos haciendo tipo como estrangulamiento, ¿no? Eso va a evitar para que la savia no pueda circular para arriba. Y que puede quedarse de acá para abajo. Y eso le va a ayudar para que haya un prendimiento mejor. Entonces, eso es lo que hemos hecho. El injerto de castaña o almenio, ¿no? Entonces, de aquí a 20 días o 22 días, tenemos que verificar si hemos tenido éxito, si ha tenido un prendimiento efectivo. Así.